Pobladores de la comarca San Andrés de la Palanca muestran como de la noche a la mañana su único camino de acceso fue convertido en un peligroso cauce por ingenieros de residencial Praderas del Doral quienes con maquinaria pesada extraen material para rellenar los terrenos del privado proyecto habitacional. El invierno está a las puertas y tendrán que utilizar lanchas para circular y es preocupante lo que tenemos aquí estamos ubicados en el sector del Doral que son las constructoras que los están perjudicando con la destrucción del camino como podemos ver aquí esos barrancos que están ahí ese era el nivel del camino aquí es una fosa la que están haciendo donde la corriente no va a haber salida. Toda la gente que trabaja en la zona franca los habitantes de San Andrés que utilizamos este camino no vamos a tener acceso a salir a la carretera a hacer las compras en este invierno. Nos dejaron incomunicados porque esto en el verano es un polvasal y en el invierno es un polvasal charco y todo y no hay pasada no hay acceso no sé si es que nos van a mandar lanchas para que nosotros podamos pasar. No descartan medidas más drásticas en la comarca San Andrés de la Palanca habitan seis mil personas y el trayecto afectado mide más de un kilómetro. Bueno verdad voy para saliendo a la carretera ahorita porque voy para el centro de salud con los niños a pasar consulta pero fíjese usted ya que lo hallamos aquí mire asómese alúmbrenme allí los pies como lo llevamos los niños como van de polvo. Este es una ingratitud porque fíjese que ahorita es polvo y en el invierno es lodo aquí un solo charco de agua un solo podemos ir un solo océano de agua aquí que no hay pasada. Entonces nosotros ya que está usted aquí le hacemos un llamado al presidente central que ponga mano en el asunto ya que nunca los han ayudado aquí. Si con este pueblo va a ser los niños este niño padece de asma y fíjese que en vez de enanoche parece que se va a ahogar y es preocupante y por eso nosotros estamos pues preocupados y pedimos que los ayuden a reparar este camino porque es demasiado lo que lo hicieron esta gente aquí del Doral. Si esperanza Ramírez. Esta comarca es jurisdicción del municipio de Mateare con apoyo periodístico de Domingo López Ramos y Ronald Reyes, José Fran Sánchez, Acción 10.